Y aquí estamos con los desplendidos de Guajaca y por así, eso, y con los amigos, la historia de guerreros. Chocoyoli, Chocoyoli, Siqui Poni, Siqui Wagi, Amanguel, Mayani, Wenji, Amanguel, Mayani, Pachi. Chocoyoli, Chocoyoli, unas flores en y otras se secan, ahora sí ya estoy viejito, ahora sí ya estoy contento. Música Chocoyoli, 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 ya estoy viejito, ya crecí, ahora sí ya estoy viejito, ahora sí ya estoy viejito. Por esto nos vamos bailando, por todo Guerrero y por todo Oaxaca, esto. Música 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 Música